Es martes y vamos a comer. Como la dieta después de un ayuno tiene que ser más barredora que nutritiva y poco ensuciante, para abandonar el cuerpo rápidamente arrastrando todas las escorias desprendidas durante el ayuno, hemos elegido para hoy un gran plato de vegetales crudos que lleva mucha espinaca cruda y lechuga, está ahí debajo, un picadillo de pepino con pimiento verde y un poquito de los restillos de pimiento rojo y pimiento rojo crudo que a mí me resulta especialmente laxante sin piel, como le quito la piel al pimiento rojo con mucho amor, mucha paciencia y el pelo a patatas. Ahora viene mi parte favorita, que es cuando cojo lo que está escondido, lo he hecho todo en el bol, más los restillos de la motosierra, aliñamos un poquito, y a comer.